Música Feliz día, mi Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva Patrona de la Policía Nacional de Perú de las Américas Tú que nos cuidas y proteges, con tu manto sagrado En esta labor, apregada y sacrificada Hoy que conmemoramos tu día, te damos las gracias en nombre de toda la Policía Nacional de Perú La Rosa de Lima, tierna madre mía, llevas en tus ojos la inocencia de una niña Te pedimos que nos sostengas en momentos de dificultad y de servicio a la sociedad La Escuela de Oficiales de la Policía Nacional de Perú te rinde homenaje a tu día Música 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 Música